Este hombre se llevó varias de las rejillas que cubrían los exteriores de los pantanos de Villa en Chorrillos. Una de las vecinas de esta zona, alertada por lo que estaba viendo frente a sus ojos, grabó a este sujeto, quien sería un chatarrero, cargando las rejas para llevárselas. Lo vi pasando, estaba como cargando, él estaba caminando cargando las rejas, pero no sé para dónde, pero supuestamente seguro era para la cachina, más o menos. ¿Y él solito cargaba todas? Ajá, las dos rejas estaba agarrando solo. Según los vecinos, una vez que logran destornillar, se las llevan y las venden en locales informales. Traen su cizalla, lo cortan las rejas que están ahí y se lo llevan, como el fierro cuesta y ya se lo llevan eso. Cuando están fumados, más que todo hacen eso. Los chatarreros, los chatarreros se los llevan. Todas las rejillas se han llevado, toditas casi. Hasta se me habían llevado los alambres del semáforo, imagínense. Ese semáforo no funcionaba, lo pusieron y todos los alambres lo llevaron. Este hombre se llevó ocho rejillas que protegían la zona de los pantanos de Villa. Afortunadamente, hasta aquí ya ha llegado personal de la Municipalidad de Lima para colocar los reemplazos correspondientes. Los vecinos también denunciaron que indigentes han tomado distintas zonas de los pantanos de Villa y la han convertido en un espacio donde abunda la droga y todo tipo de sustancias ilícitas. La gente de Malvivir ahí se meten a los mismos pantanos, se tiran ahí, están ahí entre compañeros, entre ellos, en su vida de ellos. Claro, hermano, que un poquito más de seguridad por acá, en este sitio, porque uno tiene que irse temprano, porque ya más tarde no puede ir, porque ya pereza para los lobos prácticamente ya, de verdad, de verdad. Hasta el cierre de este informe, el personal de la Municipalidad de Lima seguía colocando nuevas rejillas para proteger los pantanos de Villa. Los vecinos esperan que se tomen medidas para que esto no vuelva a repetirse.